¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Bienvenido una vez más a este canal que se llama Turbo Fuston. Yo soy Chad y bienvenidos a una nueva serie en la que nos meteremos a todo este mundo del arácnido que tanto nos gusta. Spider-Man, conocido aquí como el Hombre Araña. Nunca me ha gustado el nombre del Hombre Araña, como que se escucha muy... Nada profesional, ¿sabes? Mira qué mamado está. ¡Ah! Los gemelos. ¡Ah, malditos! Se me hacen conocidos estos cabrones. Las calles de Nueva York en los años noventas. Siempre se las pintaban como las más peligrosas del planeta Tierra. Si vieran las de la Ciudad de México ahorita... ¡Uh! Se van pero de nalgas, mis amigos. ¡Se van de nalguitas! Vean, hasta tenían estilo estos cabrones. ¡Bum! Vale. Sigamos caminando. ¿Qué están haciendo ahí, eh? Solo me estaban esperando. Andaban buscando algo en la basura. ¿Se les perdió algo, muchachos? Yo puedo ayudarlos. Soy el Hombre Araña. Soy Spider-Man. A ti ya te había visto, pero en blanco... ¡Ah! Ahí estás. Es que es tu... Tu amigo. Antes se solían vestirse todos igualitos. Ya sabes, ¿no? El crimen tenía uniformes. Pues para distinguirse entre ellos, ¿verdad? Y no chacalear a alguien que no lo mereciera. A ver qué es esto. Un barrilito feo. Y bote de basura. ¡Venga! ¡Venga, Billy! ¡Adiós, Billy! Aquí, a ver, aquí. Él es el ya conocidísimo Steve. Y él es Marshall y Danny. Ya ven, ¿no? Estaban registrados en el... En el gremio. De Tom. ¿Cómo olvidarnos de Tom? En el gremio de los... Delincuentes, ¿no? En Nueva York. ¡Qué hueva estar nombrando a cada uno que te matas! ¿Eh? Que te chingas ahí. Cada uno que matas tenía su nombrecito. A ver, vamos a ver. Este es Mikey. El buen Mikey. ¡Chingale! ¡Malcolm! ¡Uf! Tiene buen nombre. Se fue a mí Mark. Buen Mikey y Malcolm. Se me juntaron. A ver, tú como te llamas Brett. O sea, nada de... De Miguelito. Nada de... De Pakiri. Tiene Mike y todo. ¿Otra vez Mike? Pensé que habías aprendido la lección, amigo. No, no, no. No me van a pegar. ¡Malcolm! ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cómo has estado, papá? ¡Alexito! Discúlpame, pero... Tuve que romperte los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué soy Spider-Man? Vamos a llevarnos los periódicos. La prensa. Entrega especial. ¡Ale, Paul! ¡Qué hueva de verdad andar nombrando a todos los malos, eh? Y aparte malos de pacotilla, ¿no? Así sujetines que sabes que no te van a durar nada puesto que soy el hombre araña. ¡Adiós, perros! ¡Alcáncenme! 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 ¡No, mi madre! ¡Ve qué músculos, cabrón! ¡Ve qué glúteos! ¡Oh, demonios! ¡Qué maldita perra envidia! De tener esos muslos, esos glúteos para traer a las damichuelas. ¡Alex! Pensé que había sorprendido. ¡Ah! ¡Maldito! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién? Ah, eres nuevo, por razón. ¡Al amo! ¡Señores, ya! Ya, déjenme en paz. Si uno quiere hacer, acaso, trabajo como el superhéroe de Nueva York. Me pregunto cómo le iría a Spider-Man en la Ciudad de México. Tendría que ser algo... Espérame, se acabó la canzoncita. Aquí iba a pasar algo feo. Yo me cuelgo mejor. ¿Qué onda? ¡Uff! ¡Las muchachonas! Vean cómo me ven con deseo. ¡Ah, no es cierto! ¡Igualdad, señoras y señores! ¡Venga! ¡Horre, horre! ¡Dana y Lizzie! ¡Horre! ¡Spider-Man! ¡No discrimina! Si eres malhechora o malhechor, te van a tocar unos buenos puñetazos. ¡Ah, su madre me dieron con su cabello! ¡Horre! ¡Horre! ¡Tenga, tenga, tenga, tenga! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Spider-Man no puede morir, amigos! ¡Lo dice en su contrato del MCU! ¡Toma, Dana! ¡Tú ya te vas! ¡Ya te vas, Danita! ¡Ándele! ¡Adiós, Dana! ¡Spider-Man! ¡Haciendo válida la justicia en la ciudad! ¡Seas hombre, seas mujer o sea como seas! ¡Él va a hacer su trabajo! ¡Lessio! Por lo que veo, tenemos que escalar y después saltar hacia acá. No, creo que tenían que escalar y después seguir escalando. ¡Ay, diosito santo! ¡Ah, ya me acordé! ¡Está! ¡Vámonos! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Ay! ¡Se avienta de un edificio a otro! ¡Se va a caer! ¡Pero no lo hace! ¡Ya me caí! ¡Maldito Spider-Man! ¡Es que somos nuevos usando nuestros powers! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a este lado! ¡Vamos por acá! ¡Oh, oh! ¡Mírate esos pasos! ¡Demonios! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Abra, por arriba otra vez! ¡Eso! ¡Vamos a sacar los buenos! ¡Ah, demonios! ¡Me dijeron a la izquierda y a la derecha! ¡Qué tonto! ¡Eso, eso, eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Eso! ¡De regreso! ¡Uy! ¡Abra, a la derecha! ¡Eso! ¡Ara sí la aprendí! ¡Eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Jome, jome! ¡Ah, me fui! ¡Oh, me salvé! ¡Me salvé! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No sé qué! ¡Ay, cabrón! ¡Y ese quién es! ¡Ese quién era! ¡Ay, cabrón! ¡Rayos! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Me sorprendió esa cosa! ¡No sé ni quién era! ¡Y eso! ¡Que yo veía la serie de los noventas! ¡Esa donde Peter Parker siempre salía con la misma camiseta! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Dopple, doppelganger! ¡Mi doble! ¡Ya, ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No pongas las manos en este cuerpecito santo, mi amigo! ¿Qué? ¿Te vas a meter en un problemón con Disney? ¡Ah! ¡Shit! ¡Órale, órale! ¡Adiós, amigo! ¡Y tú eres! ¡Tú eres! ¡Una malhechora! ¡Que necesita justicia! ¡Oh, demonios! ¡Mientras tanto, con ese güey! ¡Hola, cariño! ¡Ya llegué! ¡Me extrañaste! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Este, sí! ¡Yo me voy! ¡Y ahí te dejo en mi oficina! ¡Puedes tomar el cafecito que quieras! ¡Yo regreso en un rato! ¡Rayos! ¡Es un milagro! ¡Me rompieron las costillas, mis amigos! ¡Maldita! ¡No sé quién seas, pero maldita seas! ¡Tan cayó bien horriblemente! ¡Venga! ¡Malcom! ¡Mucho tiempo sin verte! ¡Paul! ¿Qué pasó? ¿Cómo va la familia? ¡Vete, Malcolm! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Toma, Malcolm! ¡Te puedes ir! ¡Billy! ¿Qué pasó? ¿Cómo va tu hijo en el karate? ¡Venga! ¡Adiós, Billy! ¡Con gusto! ¡Gustazo, Mark! ¡Ah! ¡Otra vez tú, muchacha! ¡Lizzy! ¿Cómo te va? ¡Ahora solo le ponen nombres! ¡Ya vi que te los vas a ir topando una y otra vez! ¡Aparte por la regla esta de Spider-Man! ¡De no matar gente! ¡Es mejor! ¡Órale! ¡Uno suscates! ¡Eso te enseñará! ¡A no ser mal hecho! ¡Órale! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Guárdenme esto! ¡Steve! ¡Compañero! ¡Hayden! ¡Ah! ¡Tú eres nuevo, mi amigo! ¿Cómo te va? ¡Eso buen Hayden! ¡Era bueno! ¡Era bueno! ¡Dana! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Champa! ¡Su hermana! ¡Ay no! ¡Ya llegaron las dos! ¡Ya llegaron las dos! ¡Adiós! ¡Adiós champa! ¡A nos Hansa! ¡Demonios! ¿Quién le pone los nombres a estas mujeres? ¡Demonios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me pelo! ¡Fue una trampa! ¡Fue una trampa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Éndele! ¡Spider-Man siempre ganará! ¡No me puedo subir! ¡Tampoco! ¡Acérquense! ¿Quién más? ¡Otra vez ustedes! ¡La linda! ¡Billy! ¡Amigo! ¡No entiendes la lección! ¿Sabes? ¡Soy Spider-Man, amigo! ¡Y esto es! ¡Otra cosa! ¡Rick! ¡Aaah! ¡No lo sé! ¡Me parece falso, Rick! ¡Demonios, Mickey! ¡Malcam! ¡Ya! ¡Ya me canse! ¡Ya sé que es tu trabajo, mi amigo! ¡Pero! ¡Micky, ciudades tan feas! ¡Tú un terremoto ahí! ¡Dana! ¡Cuánto tiempo sin verte, mujer! ¡Qué te has hecho, eh! ¡Nuevo corte! ¡Mira! ¡Ajajaja! ¡Caíste en mi trampa! ¡No por nada soy el mejor detective del mundo! ¡Creo que sí era eso! ¡Parece falso, Rick! ¡Me gusta como los uniformes de los malos! Ese día dijeron en la reunión, güey, es que eso de venir con toda ropa ahí diferente, la gente me estoy acabando mis looks compañero, tenemos que tener, debemos tener un uniforme, ya mi buen Danny le gusta el amarillo, Rick ya vi que es azul, se agandalló el azulito, Malcolm, ¿eres tú acaso? No, eres Billy, perdón, tú eres Mikey, tú eres Marshall, ¿qué dice aquí? JP, JPT, ¡ay, güey, ya me estoy quedando sin vidita! Fíjate que el juego no lo recordaba tan... no sé, no está tan difícil esto, hasta eso, no estoy quejando, pero no lo recordaba tan... tan este... tan repetitivo, ¿saben? eso es lo que quería decir, que haces carnal, que andas viendo como se rifan ellas, fiche Derek, oh, ándele, ah, me agarró el aire, me copió mis técnicas, ya vete a ver, Derek, chingado, oh, Derek también sacó las chulas, perdón Sally, uh, se cayó la música, eso significa que viene otro pinche gordo, vienen todas las memorias de la máscara, maldita sea, maldita sea, que trae ahí, supongo que es, no sé, porque los poderes de los gordos es dejarse caer con todo, o sea, yo les puedo decir, yo soy gordo, y yo nunca he atacado así, aventándome de panza, cabrón, por lo que veo este sujeto, sí, venga Coley, eso, tranquilo Coley, eso, sigo sin saber qué demonios traes en la mano, quiero suponer que es este, algo, jeje, algo que no podemos decir aquí, adiós Coley, ah, cabrón, no, esperen, 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 o sea, tenían que madrearme a fuerza, o cómo está la onda, lo acabo de perder, ay, no sé qué está pasando, es Clock and Dagger, quiero pensar, sí, 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 él es, no lo sé aún, Clock, vamos a llevárnoslos a la casita, uff, uff, esto está muy interesante, realmente es como un cómic, entra, por favor rompe eso, por favor, sí, cómo no, si, mira, se veía muy tentador, para que no lo rompiera, otra vez tú, demonios, ya te había madreado antes, ay, ahora sí ya llegaste tú también, ay, 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 aléjense, los dos, no sean malitos, atáquenme de a uno, no sean puercos, ay, 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 tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, ven acá, 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 ay, qué idiota, qué tontos, ahora sí los dos, vale, combo, super combo, Shrek, es mucho más sexy de lo que pensaba, Shrek, ah, no, sí, mira, uff, juegazo, eh, mil por ciento, en Rotten Tomatoes, ellos no hacen los juegos, qué está pasando, demé, no entiendo nada, no entiendo, chaui, oh, qué tan, eso, como cuando la gotita se toca fina, así, en hora de aventura, estuve chido eso, mira nada más, qué fuerte, qué mamadísimo, ay, cabrón, perra, envidia, uff, esto se está poniendo bueno, esto realmente es una, es una historia cabronsísima, eh, pero, ahora que podemos elegir héroe, que seguramente voy a escoger a Venom, oh, vamos a ver con quién me quedo, lo dejamos para la siguiente entrega de esta nueva serie, que pinta muy bien, eh, pinta muy bien, vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver cómo lo hacemos y esperando, como siempre, poder terminar el juego, jaja, yo soy Chad, nos vemos en el siguiente vídeo.